Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En entrevista exclusiva, el abogado externo de la Opormex, Omar Pérez, explicó que la solicitud de amparo para suspender las importaciones de cerdo brasileño obedece a un tema sanitario y no uno comercial. Sin embargo, el Senacica continúa retrasando el proceso judicial al no entregar a tiempo documentación requerida. Se espera que haya una resolución jurídica judicial definitiva hacia el cierre de año. Platicamos con Heriberto Hernández, presidente de la Opormex, quien nos habló sobre la crisis que actualmente está enfrentando la porcicultura sonorense. Apuntó a que esto obedece a una combinación de factores comerciales, financieros y sanitarios que están asolando a esta porcicultura históricamente exportadora. Asistimos a la presentación de las Perspectivas Agroalimentarias 2024 del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en donde analistas del organismo Rabobank y la representación del CONAFAT nos hablaron sobre las necesidades del sector pecuario en materia de políticas públicas. Los invitamos a ver la cápsula completa en porcicultura.com. Durante la segunda edición del podcast de ADM, Johanna Ciro, especialista en salud intestinal porcina de la firma de nutrición, explicó la importancia que tiene la alimentación y la implementación de adictivos en la salud y desempeño de los cerdos, así como en la economía de los productores. Escuchen este y otros episodios directamente en el Spotify de ADM. Eliuzda adelantó que para 2033 el cerdo será el tipo de carne más exportado por Estados Unidos, con más de 4 millones de toneladas, superando por primera vez desde 1976 a los envíos al extranjero de carne de pollo. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.